Recibido muchos reclamos, mucha preocupación, mucha gente que no está en la tarifa social en estos cruces que está haciendo ahora el Estado. Antes, yo digo, había presunción de certeza, vos hacías, nosotros íbamos, yo en esa época no estaba acá en la Defensoría, pero la autoría lo podía hacer en esa época, la Defensoría lo podía hacer, ir con un certificado de discapacidad, lo que sea, y probar este tipo de cosas e inmediatamente vos ingresabas a la tarifa social. Ahora es como que no apareces, hay un montón de gente que cumple con las condiciones, no aparece, y nosotros tenemos que hacer el trámite uno por uno, o sea, es tomar estas medidas de este tipo de incremento y todo lo demás. Vos tenías que haber informado mejor a la gente, a los grupos más vulnerables, a la gente que por ahí no lo va a poder pagar. Entonces, esta mujer, bueno, otras cosas que nos están pasando. A veces la titularidad, el servicio, está, por ejemplo, a ver, está el nombre de mi papá, mi papá murió, bueno, entonces lo que vamos a pedir, porque EPEC, viste, que te cobra, es bastante costoso. Entonces nosotros adjuntamos una nota a la Defensoría, va Claudia, va Eugenia a acompañarlos, a ver si podemos lograr una, digamos, una reducción del cambio de titularidad, porque la gente no lo puede pagar, si no puede pagar la luz, ¿qué va a poder pagar el cambio de titularidad? ¿Qué va a poder pagar la luz?